Esto es el hombre que arruinó su propio juego, Yandere Simulator, Yandere Dev, de Fab Bros. Recuerdo una tarde llegar de la escuela y ver lo que mis títulos favoritos estaban haciendo en ese momento. Ahí vi a PewDiePie... ¿Podrías creer que esto era top comedia en aquel entonces? Esta cosa de aquí que estás viendo, era el pic de la comedia en que 2012, 2013... Cada vez que abría la boca, me marro. La gente lo amaba. Lo amó tan fuerte que tuvo un show en Cartoon Network. Luego todo el mundo colectivamente se dio cuenta de que... No espera, es una mierda. Y lo dejamos de lado. Se murió muy fuerte como Fred. Señor, si lo permite, me gusta recomendar los videos de Rick Tafoya, de Humor Negro, en redes sociales... Me gustan bastante los videos de Rick Tafoya. Ahí va. Daba cringe, sí. Todo el mundo colectivamente se dio cuenta de que... Estaban... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, no espera, esto apesta! Y se fueron, literal. Fue así. Fue tan rápido... Fue tan rápido que... Que debería ser estudiado y todo. ...naciendo en ese momento. Ahí vi a PewDiePie que comenzó a jugar un juego que trataba de una chica... Que estaba media chalada de la cabeza... Tratando de ganarse el amor de su senpai. Dios, PewDiePie. El hombre que le da esperanza a los streamers. Este hombre le da esperanza a la comunidad de streamers y youtubers. ¿Por qué? Porque consiguió el happy ending. Comenzó como un simple chico cualquiera. Haciendo videos en su cuarto. Y ahora ha terminado siendo un multimillonario. Con una hermosa familia. Viviendo en básicamente una mansión. Alejado de cualquier drama concebible. Salvo los jodidos que siempre van a estar allí comiéndote las nalgas. Intentando buscarte algo. Y pues eso. Eso. Literalmente ganó. Créditos. Tratando de ganarse el amor de su senpai. O para los que sí se bañan y no entienden qué es eso. Su amigo de grado mayor. La cosa es que la chica estaba loquísima. Y ésta podía llegar a matar a sus propias compañeras. Con tal de que no se acercaran al amado senpai. Pero lo que parecía más un juego de terror. Se volvió una comedia. Una comedia que todos los creadores de contenido en ese momento. Jugaron y aprovecharon. Porque cada experiencia que tenían era diferente. Por ende lo comenzaron a hacer popular. El juego en cuestión se llamaba. No era porque a la gente le gustaba verlo Gappa. Eso era absolutamente todo. No lo hicieron porque. Porque oh. Da una forma. El juego está tan bien construido. Que mediante las pocas decisiones que te permite. Puedes llegar a hacer cambios importantes. Por lo tanto la diversidad del game. No es porque pues a la gente le gustaba verlo. Porque el anime estaba de moda. Las Yandere estaban de moda. Y pues eran vistas fáciles. Y ya está. Esa es la única razón. Eran vistas fáciles. Yandere Simulator. Que salió su fase inicial al público entre 2014 y 2015. Han pasado 10 años desde esa primera vez que vi el juego. Crecí. Me rompí el culo. Tenía buenas ideas. Sí. El juego tenía buenas ideas. ¡Ah carajo! Me rompí el culo. Me volví youtuber. Y ahora en pleno 2024. Me doy la sorpresa que el juego sigue sin salir. Y estoy seguro que si hubiera muerto Renacido. Y tendría que volver a ver One Piece desde cero. El juego seguiría sin llegar a su final. ¿Por qué? Bueno mis héroes. Les presento a Alexander Maham. El hombre que tuvo la idea de crear esta aventura. Y fue esta misma persona. Que lo destruyó al punto que sus propios fans se volvieron contra él. ¿No te suena? Perdón. Es que todo el mundo se refiere a él. ¡La taza de cum! Como Yandere Dev. Y el día de hoy te voy a contar la historia de cómo el mismo creador mató su propio juego. Teniendo malas prácticas. Pésimo trato con sus fans. Funas interminables. Un pasado bastante curioso. Pero sobre todo. Un horrible creador de videojuegos. Que hizo que un juego que brillara allá en el 2015. Viera su luz apagada. Al día de hoy. Si tal vez no estuvo en la cárcel como Naka. O Funao como Inafune. Que ahora vende NFTs. La verdad a veces me pregunto. ¿En serio? ¿Ahí es donde terminó Kenji Inafune? O sea. Después de Mighty No. 9. De verdad que no había escuchado nada más de ese hombre. Pero pensé que simplemente se había retirado. Que había ido a su casa y había dicho. Pues venga yo no sirvo para estas cosas. Pero hermano. Hermano. Así de bajo. Por cierto. Yo tengo mi teoría. La razón por la que Kenji Inafune. Está tan obsesionado con Zero. Es porque. Como él no creó a Megaman. Y él sabe que no creó a Megaman. Por mucho que se lo vendiera de esa manera. Pues no se sentía tan identificado con él. O incluso se sentía opacado por él. Porque pues. La idea de otras personas. Es quien tenía el título. Es quien tenía la atención de la gente. Y el cariño de la gente. Pero quien él sí creó. Fue a Zero. Él sí creó a Zero. Por lo tanto. Intentó forzarlo de todas las formas posibles. Como el main protagonist. O el personaje más interesante. Para saciar hasta cierto punto. Su pequeño ego. Me agrada el trabajo de Kenji Inafune. Por cierto. Creo que son muy buenos Megamans. No lo digo como un insulto. Es lo que yo creo que pasó. De allí que el hombre estaba tan. Obsesionado con Zero. Y pues la saga Zero. Es un absoluto 10 de 10. A mí me encanta. O sea. Tiene sus cosas. Claro. Esas tonterías. Pero en general. Creo que son muy buenos juegos. Pero de allí a vender NFTs. Perro. Por favor. No lo pasó peor. Pero este. Entró al grupo de los lolcaus. Por la comunidad. Sí, es un lolcau. Ya sabes. Lolcau igual. Gente que se hace famosa. Solo para burlarse de sus actitudes. O sus acciones. O como el hombre más sincero del mundo diría. Está bien culeros. Perdiendo el respeto que la gente tenía por crear. Bueno. Un juego bastante exitoso. Ahí en su tiempo. Así que. Sean todos bienvenidos a otro episodio. Hoy día soñé. Que podía ir al cielo. O sea. Hoy día soñé. No parece relacionado. Pero lo está. Soñé. Que cuando una persona moría. Iba al cielo. El cielo existía. Y tú podías acceder al cielo. Desde la capital de tu ciudad. Que podías sacar una cita. Que había un sistema. Y si te daban los permisos. Pues podías entrar al cielo. Para hablar con la gente que estaba allí. Y yo logré ingresar. Porque era un detective en mi sueño. Que estaba resolviendo un problema. Y recuerdo. Que lo primero que vi al entrar. No solamente fueron a mis familiares. Sino en plan de. Ey. Artorias del abismo. ¿Cómo está? Y todos los voces de la saga Soul. Que había matado a lo largo de mi vida. Estaban allí. Lo cual me hace pensar ahora mismo. Que todos eran buena gente. Y yo no voy a ingresar al cielo. Porque maté un montón de buenas personas. Yo de. Gente que me hace arder el potito. Sí. Creo que nos vamos a quedar con ese nombre. Es verdad. Donde hablamos de creadores de videojuegos. Que estuvieron en lo alto. Estaba Artorias. Estaba el demonio del asilo. Estaba el demonio de Aries. Estaba. Eh. Que el Aj. Estaba Win. Te lo juro. Estaban todos. Pero lo perdieron todo. Así juntos. Para ver el caso. Del hombre que arruinó. Su propio videojuego. Yandere Simulator. Cool. Hay documentales de horas y horas de este hombre. ¿Qué es lo mejor que tengo en cuestión de calidad para esta intro? Alex Mahab inició esta idea como algo simple. Antes había tratado de hacer videojuegos en programas como RPG Maker. Pero nunca le agarró seriedad. Aún así en 2008 más o menos. Creó un juego llamado Lunaside. Un juego sencillo donde tenías que matar enemigos. Haciendo combos en el menor tiempo posible. Para tener el mejor puntaje. Algo así como Devil May Cry. Obviamente una idea simple no le trajo nada de público. Ya que bueno. La competencia en este ámbito estaba fuerte. No fue hasta que según cuentan. Encontró un juego llamado EG. El cual descubrió que fue hecho por un solo hombre. Y sentía que él también podría crear algo igual. Lo cual está genial. Tenemos ejemplos de juegos creados por una sola persona. Que han llegado a mostrar un tal equipo de quisiera. Todos los jugadores que prefirieron jugar juegos con decisiones. Y prefiriendo ir por la genocida. Porque eso es lo que a la gente le gustaba. Y de nuevo. Recuerdo Hollow Knight fue hecho por cuatro malditas personas. La próxima vez que te pasas el juego. Recuerda ese detalle. Cuatro personas hicieron todo lo que estás viendo. Lento increíble. Así que se puso manos a la obra. Habló con varios amigos. De qué juego podría crear. En base a un modelo femenino. Ya que encontró uno no muy caro como asset. En la página de Unity. Y con los panas de 4chan. Claramente la mejor gente para preguntarles. De qué debería tratar tu juego. Comenzaron a tener una lluvia de ideas. Y así finalmente. YandereDev se acomodó el testículo. Y decidió hacer Yandere Simulator. El cual lo había dejado. Para que todo el mundo lo pudiera probar. En sus inicios tempranos. No había mucho que hacer al inicio. Más allá de matar gente. Y sentir que estabas viviendo en tu ánimo. Pero cuando llegó el 2015. Y los youtubers tales como PewDiePie. Markiplier. Fernanfloo. Y demás. Vieron aquí. Una mina de oro. El juego al final era un sandbox. Eso quiere decir que lo podías jugar como tú quieras. Y tener diferentes situaciones. Que terminaban siendo muy graciosas. Por el carisma de los creadores de contenido. Además. Yo recuerdo que por esa época. El boom del anime estaba. Que pegaba fuerte. Y cosas muy normales. En Japón. Repercutían de una manera diferente. Hoy en día. Vaya que ha disminuido el boom del anime. Si bien está mucho más normalizado. Ya hay cada vez más y más gente. Que critica abiertamente el anime. Sin ningún problema. Nuestra etapa adolescente. Weaboo Otaku. Está quedando atrás. Gracias a Dios. Aquí. Una de ellas fue el éxito del anime. Mirai Ni. Sí. Principalmente fue por esto. Que Yandere Simulator explotó tan fuerte. Le pasó lo mismo que Sword Art Online. Sword Art Online salió cuando los MMORPG. Estaban en su punto más alto. Oro Warcraft. Fumur. Rumsky. Bueno. Rumsky no. Rumsky ya lleva su tiempo. Vamos a ver si. Había gente que seguía jugando Rumsky. Toda esa cosa. Todo el mundo estaba jugando un MMORPG. Les encantaba. Y pues pum. Se saltaban a ver este Sword Art Online. Y aquí pasó lo mismo. Yumeiniki llegó. Se hizo absolutamente un boom espectacular. Cuántico chingón. Y de repente sale Yandere Simulator. Y es en plan de puedo jugar como Juno. Que hasta el pelo se parece. Y que si bien no era de ese año. Yumeiniki. No recuerdo cómo se llama el anime. Está bien. Solo sé que es algo de futuro. Yuki yo que sé. Mirai, Yuki. Gracias. Sorry. Uno de los personajes llamado Gasai Yuno. Marcó muy fuerte el tema de lo que era una Yandere. Sí. Si buscas Yandere en Google. Sí sale ella. Por X-Fian. Como pasó con Iron Lone por el caso del Submanino. Internet basado. Por alguna razón una foto de Barack Obama. Pero una teoría a la vez. Por eso un juego de una escuela japonesa. Con una Yandere. Que pues en su tiempo todo. Por cierto. ¿Se han dado cuenta que desde los primeros videos de Gappa. Hasta los actuales su personaje ha ido creciendo? Al principio era más como un niño. Luego cambió a un adolescente. Y ahora es un adulto joven. No sé si lo hace adreve. Pero detallazo. Todo el mundo quería a su loca que matara gente por tu amor. Ya sabes. Como en el anime. En su tiempo. Vamos a tener que hablar después de que termine el video abuelo. Y demás. Ayudaron más a que el juego genuinamente encuentre una comunidad. Una comunidad grande. Que ya había probado el néctar de la vida. Y quería más. Porque con tan poco. Todo el mundo lo disfrutaba. Ahora imagínate con todas las ideas que Yandere Dev quería meter al juego. Sería el doble de divertido. Y eso. Fue lo que marcó el declive de este. Porque otro creador de videojuegos. Hubiera mantenido el juego a flote. Lamentablemente. Hasta este punto. Nadie conocía como era Alex Maham. La cosa explotó tan fuerte que en su Patreon llegó en el punto máximo a recibir 5000 dólares al mes para poder mantener su juego. Nada mal, por cierto. Pero para que entiendan, se supone que el juego se logra pasar una vez venzas a las 10 rivales que te tratan de robar a tu senpai. Han pasado 10 años y solo tenemos una. Una endemoneada rival. ¿Qué pasó con el resto? Se fue. Se fue. Por ahí algunos dicen que es una y media porque Yandere Dev ya tiene la mitad de la otra. Pero eso no es decir mucho. Y esto claramente no sería tan malo si, pues bueno. Uno. No hubieran pasado 10 años. Y dos. Yandere Dev se creó un Patreon para que la gente apoye su juego. La gente que apoyaba su juego debe verse así ahora. Lo peor de todo es que con el pasar del tiempo... 10.000. Juraría que eran solo 5.000. Pero aún así es una buena cantidad de dinero. Yandere Dev no cumplía con todo lo que había prometido. Y pues, como creador de contenido, no. Como persona, no puedes prometer cosas que no puedes cumplir. Eso solo crea falsa expectativa. Y al final se termina yendo en tu contra. ¿Pero qué onda? ¿Tenía un familiar enfermo? ¿Tenía una familia que mantener para no poder estar concentrado en su juego? Bueno, si les contara. Verán, este fue el primer gran problema que la gente encontraba. Y es que él era un mentiroso. Quería hacer creer que trabajaba realmente duro en su juego. Según él, le pone 12 horas al día para poder traernos ese rico contenido que tanto esperamos. Pero la realidad es esta. ¿Cómo era? El hombre dijo que uno de los principales problemas era que le enviaban muchos correos. No, es que, es que lo que pasa es que la gente me envía muchos correos y yo tengo que revisarlo uno por uno. Son 8 horas al día que paso revisando correos. Y le decía a la gente, no me manden correos especialmente con ideas porque ya conozco sus ideas. Pero voy a seguir leyéndolas. ¿Por qué no simplemente dejas de leer los textos? ¿Qué me ves vivo por mi público? ¿Por qué no contratas a alguien para que lo haga por ti? ¿Y esa persona malinterpreta las cosas? Pues no. Terminó probándole el internet que, primero, tenía un muy mal manejo del tiempo. El cual no le permitía trabajar bien en su proyecto. Y lo entiendo, ¿sabes? Hasta a mí me pasa. Aún me pongo a pensar cómo al día de hoy mantengo el canal a flote. Aún así, me esfuerzo para darles contenido y sobre todo, diversión. Pero otra cosa que era muy desagradable es que las personas que le daban críticas constructivas de cómo podía mejorar su videojuego, las terminaba denigrando y hasta insultando. Ya que no podía tolerar que nadie lo critique, en lugar de aprender de ellos y darse cuenta que tal vez necesitaba ayuda. Con una idea más grande... Te voy a matar, te voy a destruir a cualquier persona que le dijese que pues... El tipo era tan patético que literalmente vino otro detallador. Y hizo su juego y lo mejoró en que una semana... Literalmente fue un perra, hago mejor esto que tú. No tienes excusas. Y con muchas más expectativas. Es más, él creó al personaje conocido como Midori Gurin. Con el único propósito de ridiculizar a las personas que le enviaban emails. Que él consideraba estúpidos. Creo que podemos deducir al final que es una persona insegura. Y por eso ataca antes de escuchar. Pero claro, de ahí tenemos un video antiguo de él tomando leche de un cáliz de vidrio y... Ok, todos tenemos un pasado raro. Yo me rompí el trasero en el sketch que mostré al inicio. Pero no he hecho... Y en ese momento, Gappa supo que el color definitivo era el rosa para su cabello. Pero no he hecho ni el 1% de las cosas horribles que ha logrado este señor. Lo cual, si un creador de contenido como Germán o PewDiePie haría esto, sería cringe para algunos. Pero al final, lo tomaríamos como un chiste. Aún así, Yandere Depp se ponía tan en un pedestal de que él era perfecto. Que estas cosas solo servían para ridiculizarse él mismo. Más bien, para que me entiendan mejor. Literalmente, Yandere Depp subió una gráfica de su rutina de trabajo a su blog. Donde vemos cómo maneja su tiempo. Según él, nos menciona que se despierta a las 8 am. Y comienza tomando una ducha. ¿Por qué es importante para el estado del juego? No lo sé. Pero hey, tampoco podemos confirmar si es cierto. Trabajando hasta las 2 y 30 am. Por esta razón, supuestamente duerme 4 horas. Trabajando aproximadamente 12 horas con 5 minutos de descanso por cada hora. Ahora, ¿cómo una persona tan cronometrada y que se baña puede tener en su página que, ojo, sin ayuda del público, donaciones y demás, Yandere Simulator estaría saliendo en 2021? Lo único que intentaba hacer era alargar el apoyo del público a su Patreon. Nada más. Solo quería ver cuánto dinero podía sacar lanzando lo mínimo. Porque sí sacó cosas. Sí sacó cosas. Sacó el modo Sans. El modo JoJo's. El modo, este... ¿Cómo se llama? ¿El de las haritas? El na-na-na-na-na-na-na-na-na. Esa porquería. También lo sacó. Llenó el juego de jodidos easter eggs a más no poder. Esos eran mods. No, no, viejo. Esos eran easter eggs también algunos creados por el mismo. Toho. Esa madre. Cuando es 2024 y no tenemos ni la mitad del juego. Mucha gente también ha desmentido esta supuesta rutina cuasi perfecta. Ya que, pues, en realidad... Tan patético que amenazó al tipo que si seguía con eso se hará el barra aquí. Lo cual fue caer aún más bajo. Hay un video de Ayota que explica muy bien la cronología de este tipo. Sí, 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 eso. Que según él, las críticas y las comparaciones estaban destrozando su sanidad mental. Y que si seguía así iba a tomar la alternativa más difícil, etc, etc, etc. Básicamente llorándole. Pasa jugando videojuegos en Twitch. Donde, pues, también nos muestra el increíble contenido que le da a sus fans. Pero ok, ya conocemos un poco de la vida de Alex. Recuerdo que en Facebook defendían a YandereDev. Me incluyo. Incluso le doné. Actualmente su nación fue una mentada de madre para sus seguidores. Todos se pasan de pendejos. Pero me pasé. Entonces, ¿esto fue todo para acabar con el juego? Y es que al final son muchos factores que suman. En 2017, la empresa Tiny Build decidió juntarse con YandereDev. Para poder oficialmente sacar su juego adelante. Ya saben, los creadores de... A su fero de 0701 me quiere por X100. En pocas palabras, hizo una cosa bien en su vida. Y quería rascar el dinero de los que lo apoyaban. Y no puede simplemente dejarlo e intentar hacer algo más. Sí. O terminar de hacer lo que había prometido. Que será también otra cosa. Era el hecho de que el hombre no paraba de prometer nuevos sistemas. De que ahora iba a haber esto. De que ahora vas a hacer aquello. Que vas a poder lavar el cerebro. Vas a poder extorsionar. Vas a poder secuestrar. Vas a poder robar. Metía sistemas y sistemas y sistemas. Sistemas y sistemas. Y pues una cosa se fue sumando sobre la otra. Sobre la otra. Sobre la otra. Y al final no tuvieron nada. Me recuerda a ese juego Crónicas de Hilería. Creo que se llamaba. Que igualmente hicieron lo mismo. Metieron sistemas y sistemas. Sistemas y sistemas. Sistemas. Al final no pudieron hacer ni la mitad de lo que habían prometido. Y pues la gente se fue corriendo a casa. Recuerdo que en Facebook defendían a Yandere Dev. Me incluyo. Incluso le don. Actualmente esa donación fue una mentada de madre para sus seguidores. Todos se pasan de pendejos pero me pase. Ahí va. Hello Neighbor y otros títulos muy divertidos. Proporcionándole todo el apoyo necesario. Tal vez no en difusión. Pero en la ayuda con el trabajo técnico. Por esto mismo le ofrecieron un programador para ayudarlo en este apartado. También. Todo se ha dicho. Que después ellos mataron a Hello Neighborhood. O sea. Se les pegó el virus. El paciente cero. Lo que el programador no se esperaba. Es quedar horrorizado cuando le llegó el código del juego. Y a ver. Yo he estudiado un poco de program. Y sé lo difícil que es hacer que algo funcione. Lo cual. Puedes lograrlo. Pero si no eres ordenado. Llenarás. Mi bro es programador. Mi hermano es programador. Y es uno muy bueno de hecho. Ya tiene varios años de experiencia. Y. Ha ayudado en proyectos bastante grandes. En su compañía. Y recuerdo que una vez. Él estaba bastante estresado. Y te dije. Venga bro. Si quieres te ayudo un rato. Este. Que tan difícil puede ser. Vi la jodida. La jodida. Este. Cosa esa que había creado. Esa monstruosidad de números. Y texto. Y todo lo demás. Y dije. Mejor te traigo agua. Jajajaja. ¿Sabes qué? ¿Quieres una gaseosa? Te voy a comprar una gaseosa. Se graduó. Y tú no. Si hermano. Si hermano. Si se graduó. Más el código de cosas innecesarias. Y se vuelve cada vez más difícil de entender. No. No lo digo por flojo. Lo digo por difícil. Es jodidamente difícil. No. No hay ninguna forma. De que una persona. Que no tenga. Ningún tipo de conocimiento previo. Pueda siquiera entender. Lo que está pasando en pantalla. Por algo se dice. Que es básicamente. Un lenguaje aparte. Y si. Sé que hay diferentes tipos de programación. Y todo el resto. Pero de igual manera. Como hacer un desastre en la cocina. Pero oye. El pastel salió rico. Y pues. No es así. Cuando trabajas con alguien. Debes seguir unas pautas. Para que la persona. También pueda entender tu proyecto. Y ayudarte. En este caso. Yo entiendo que Yandere Depp. Aprendió por él solo. E hizo lo que pudo. Pero el pequeño programador. Yo voy a probar programación. Espero que te gusten las matemáticas. Supay. Trato de hacer los cambios necesarios. En lo que entendía. Y muchos dicen que esto. Molestó a Yandere Depp. Aunque otros mencionan. Que el programador. No hacía la gran cosa. Etcétera. Etcétera. Pero viendo lo horrible del código. Pues. Tampoco es que podía ser tanto. Por esto. Y varias razones más. Al final. La alianza con Tiny Beale. No había un peine. Dentro del juego. Que pesaba como 3 gigas. Y el juego. Llegó a su fin. Pero escuchen esto. En uno de los correos. Hackeados de Yandere Depp. Porque si. Al parecer. Lo hackeaban a cada rato. Hay una parte interesante. Sobre la finalización. Del contrato con esta empresa. Lo cual va así. Y me gustaría igual. Que lo tomen con pinzas. Porque. Con ese tipo de info. Siempre hay un teléfono malogrado. Ya que el contrato. Se quiso terminar. Antes de cumplir su tiempo. Y por todos los aproximadamente. 8 meses de trabajo. Que Tiny Beale trató de ayudar. A este sujeto. Yandere Depp. Tenía que pagar. Un total de 31 mil dólares. Por incumplimiento. Porque bueno. Así pasa cuando hay cláusulas. En un contrato. Dinero que claramente. Él no quería pagar. Y más bien. Los acusaba. De haber arruinado su código. Dañándolo. De formas horribles. Y de la nada. De la nada. El man. Usa la 1 reverse card. Y los amenaza. Con acusarlos. Y hablar mal de ellos. En frente de sus millones de fan. Si le siguen cobrando. Entonces Tiny Beale. No le cobró. Recordemos también. Que en ese tiempo. Él tenía bastante. What the pussies. Poder y una fandom. Muy grande. Ahora. Sé que este punto. Tal vez. Es más complejo. De lo que imaginamos. Y no todos. Son unos santos. Donde Tiny Beale. No debió meter la mano. Donde no debería. Hasta dicen. Que no era parte del contrato. Ese dinero. Pero querían pagarle. Al programador. Aún así. Lo que sí está claro. Es que al final. Trabajar con esta persona. Era imposible. Yandere Dev siguió. En su camino. Solo. Pero también. El problema. Con el camino. Del samurai solitario. Es que este samurai. Se distraía. Con facilidad. Ya hemos dicho. Que si bien. Actualizaba el juego. Muchos de estas updates. No eran tan llamativos. O genuinamente. No atraían al público. A volver a jugarlo. ¿No hizo como. Cuatro actualizaciones. Metiendo diferentes ropas interiores. Para la prota. Juraría que eso pasó. Que la cosa más común. Que agregaba al juego. Eran nuevas bragas. Aunque sepas mucho. Programación. Siempre hay fallos. O cosas que se mueven. Algo te estropea. Por ejemplo. En Team Fortress 2. Hay un modelo un poco poco. Que si se remueve. El juego se muere. El mayor ejemplo de eso. Está en Alien Insulation. No. Alien Colonial Marines. Que Alien Colonial Marines. Fue un juego que salió. Como la mierda. Tenía un montón de bugs. Un montón de problemas. Pero principalmente. El problema estaba en la IA. La IA era malísima. Hasta el punto. De quedarse trabado. En partes importantes del juego. Por lo que no te permitían. Acceder a puertas. Y tenías que reiniciar. Así que jódete. Y tiempo después. Servizó el código. De Alien Colonial Marines. Y alguien descubrió. Que simplemente. Viene agregando una A extra. En una de las partes del código. Y eso había arruinado. Por completo. La inteligencia artificial. Así que borraron esa A. Y el juego funcionaba bien. O sea. Todavía tenían los bugs aparte. Pero la inteligencia artificial. Funcionaba bien. Era bastante. Era bastante decente. De hecho. No fue una A. Fue una coma. Ok. Bien. El exquisito. Fue una coma. Bien. Pero creo que la gota que derramó el vaso. Es que de la nada. Creó una campaña secundaria. Llamada 1980. Donde juegas con la mamá de la protagonista. En el pasado. Y adivinen qué. Ella sí tiene su campaña completa. ¿Qué? O sea. Hizo un Yandere Simulator. En Yandere Simulator. Sí. Igual es parte de Lore y todo. Pero la gente había estado esperando el juego principal. No que se terminara un spin-off primero. También haciendo otro modo. Llamando Undere Simulator. Siempre hay fallos o cosas que si mueves algo todo se estropea. Por ejemplo. En Team Fortress 2. Hay un modelo de un coco que si lo remueves. El juego se muere. Ja. Donde jugabas con otra chica. En el día de los inocentes. Como una especie de broma. Pero después. Haciendo la segunda y tercera parte. O sea. ¿Qué onda hermano? ¿Y así no puedes terminar la campaña principal? Llegó un punto donde sacó dos videos. Hablando sobre. Como Yandere Simulator. Era su tablos. Que controlaba su vida. Y que si alguna vez podría dejar de trabajar en el juego. Podría retomarla. Para ser libre. Hablaba como si tuviera a todo el mundo apuntándolo con un arma. Sí. Esperando a que termine el juego. Y no. No es joda. Dejan claro genuinamente que sentía. O siente. Como si todos fueran tres pistolas. Que le dicen. Escribe el código más rápido Yandere Dev. O tendré que desuscribirme de tu canal. La verdad. Todo un caos. A esto súmale que la gente ya lo comenzaba a tomar como un objeto de burla. Hermano. Hay speedruns de gente siendo baneada de su server. Porque también. Era mecha corta. En otras palabras. Prendía rápido con los insultos. Y lo respondía a todos. Lamentablemente. Eso solo hace que la gente quiera atacarte más. Lo cual. No está bien. Es lo peor que puedes llegar a hacer en internet. Es lo peor que puedes llegar a hacer en internet. Creer que puedes discutir con una persona. Y es el que cambia de opinión. Pero. La enorme mayoría de gente en internet. Si ya tiene una visión tuya bastante puesta. No importa lo que hagas. No importa lo que digas. Te va. Aún así va a seguir odiándote. Aún así va a seguir criticándote. Porque. No es que hayas hecho algo malo. Sino que ellos tienen una imagen de ti. En la que pues. Eres. Eres. Eres la segunda venida del anticristo. Eres el jodido Hitler. Eres la peor aberración que jamás ha pisado en la tierra. Por lo tanto. ¿Cómo coño vas a cambiar la mentalidad de esas personas? Es una pérdida de tiempo. Así es la sociedad en la que vivimos. Pero hay personas que insisten. Una y otra y otra y otra y otra vez. En creer que todo el mundo puede cambiar de opinión. Y estar a tu favor. No es así. Y llegó a comprar por 3 mil dólares. Tú. Yo no me la paso peleando con la gente en Twitter. Lo saben. Soy bastante tranquilo en Twitter. Acepto que no le caigo bien a todo el mundo. No pasa nada. Lo voy a demostrar. El cielo es azul. Yes. Actually. Es el reflejo de la luz contra. Ya. Técnicamente el cielo no es azul. El subreddit de Yandere Simulator. Para que dejaran de hablar mal de este. Aún así. Una de las peores cosas que hizo. También. Fue que amenazó a creadores pequeños. Que se inspiraron en su juego. Como es el caso de Watashi no Mono. Que estaban haciendo su especie de Yandere Simulator. Y este le dijo directamente al creador. Que si seguía haciendo su juego. Yandere Dev se quitaría la vida. O sea. No solo estamos hablando de una persona que no aguanta las críticas. Mentirosa y volátil. Sino hay que también sumarle que manipulaba a los creadores pequeños. Que si tenían fe en este juego. Y como vieron que no salía. Dijeron ok. Entonces. Creadores de contenido. Recuerden. Twitter realmente no es una ventana para ver y medir la opinión de la gente sobre tu contenido. No lo es. ¿Quieres saber cuál es una buena ventana para saber si la gente realmente le gusta tu contenido? ¡Que vean tu contenido! Que estén allí. Si subes un video y tienes una buena cantidad de gente viéndolo. Creo que significa que hay una buena cantidad de gente que disfrute tu trabajo. Si los likes superan por mucho y los dislikes. Creo que estás haciendo un buen trabajo. Si estás en directo y te ve una buena cantidad de gente con una buena retención decente. Creo que estás haciendo un buen trabajo. No tienes por qué ingresar a Twitter. Y encontrar cualquier tipo de crítica estúpida que puede llegar a salir de vez en cuando. Es verdad. A veces hay críticas merecidas. Y hay que aprender de ellas. Es cierto. Pero no todo el mundo va a ser así. Y especialmente en Twitter no te vas a encontrar esas cosas. Por lo que no vale la pena perder el tiempo más de 5 minutos discutiendo con nadie en esa plataforma. Solo debes caerle bien a las 3 personas. Tu novia, tu madre, a ti mismo. Para ello mismo. Solo para que venga un man que te responde si sigues con tu proyecto Me Mato. Lo cual es bastante fuerte. El nivel de manipulación emocional a la que puede llegar este personaje. El tipo era un jodido victimista. Le encantaba generar lástima para poder justificarse. Básicamente la gente lo siguió a punta de que pena, está tontito, hay que cuidarlo. No solo de arruinar su propio juego, sino no dejar que nadie se inspire de este. Y como cereza del pastel, si no quedó claro lo que era Yanderedep de creador, fue lo que pasó en 2023. Donde Alex fue acusado de grooming, terminando expuesto numerosos audios y finalmente él admitiendo que había hecho esto con un afán de Yandered Simulator. Esto y otras cosas más, hicieron que los actores de voz de su juego dejaran el proyecto por no querer estar relacionado con este tipo de persona. Pero todo esto, ¿cómo deja Yandered Simulator? Sinceramente, Yandered Simulator tenía todo para brillar en su época. A ver, tampoco es que sea el peak gaming y era un juego de culto que se mantendría por años. Pero nació en el momento correcto con las personas correctas. Tenía difusión, la gente estaba interesada, tenía ayuda de compañías externas y patrocinadores. El apoyo de los streamers hacia los videojuegos es tan grande que en su época mucha gente creaba videojuegos no porque fueran divertidos, sino pensando de que sean... ¡Eh, penchoncho! ¡No te comas mis audífonos, penchoncho! ¡Oh, penchoncho, penchoncho! ¡Está, penchoncho! ¡Déjame recoger esto! ¡Oh, perrito, pobre! Pero, en fin, lo dije antes, lo repito. El apoyo, la cantidad de atención que te puede generar que un streamer grande o varios streamers grandes prueben tu juego es tal que muchas empresas en aquella época, e incluso todavía algunas en la actualidad, no hacen videojuegos que sean divertidos de jugar. Hacen juegos que sean divertidos de ver a alguien jugar. Para que de esa manera tu streamer lo pueda viralizar, ellos hagan videos uno tras otro sobre todo esto, y que la gente lo compre diciendo, jaja, se ve divertido, voy a probarlo, y luego se cuenta que es una mierda. ¿Por qué? Porque, pues, lo divertido era la reacción del streamer, verlo gritar, verlo llorar, verlo quejarse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, en sí, el juego no se mantiene solo, para nada. Tenía todo para brillar, tal vez, como lo hizo... ¿Qué raza es tu perrito, Pitbull Bluepoint? ...Hungas o Fall Guys? Obviamente de ahí tendría su descenso, pero con todo lo que recaudara, Yandere de podría haber puesto su habilidad en otra nueva entrega o proyecto que decidiera iniciar, tal vez comenzando su carrera de creador de videojuegos, o de lo que quiera. Pero a veces la realidad supera la ficción, y en este caso, Yandere Simulator es más un caso de estudio de cómo un juego puede ser tomado como rehén, por un creador que le hizo tanto mal a tantas personas, y hasta a su propia creación. Hoy en día hay otros creadores de contenido que trabajan en videojuegos parecidos a Yandere Simulator, y créanme, están mucho más actualizados que este. Sí, pero ya murió, ya murió la gracia, de nuevo, el boom del anime pasó. Ya no es tan popular como fue durante los principios de los 2000 hasta el 2015, 2016. Ha bajado muchísimo, así que, venga. No le importa qué tan peruana hagas a la prota, no va a ser lo mismo. Es verdaderamente triste ver cómo una idea con tanto potencial termina en las manos de alguien que simplemente tal vez no estaba listo para esa responsabilidad en sus hombros. Sí, el sujeto es superfamoso, pero más que nada por los memes, por las malas prácticas, por pelearse con gente en Twitter, por decir que su juego es feo, y simplemente por su propio egocentrismo. Amo los juegos independientes. Para mí simplemente estaba exprimiendo la idea de concepto para cosita sin esforzarse tanto, solo vendría ilusiones que trabajaba de eso. Pues sí, literal, eso es lo que hacía. Te intentaba convencer de que no, no, de hecho le estoy dedicando mucho tiempo, pero pues, muchas palabras, pocos resultados. Así no funciona la vida. Y hay historias muy geniales de superación y trabajo duro, como el creador de Super Meat Boy y Aiza, que aprovechó sus habilidades para crear algo único, que él podía hacer. Pero Yandere Dev, bueno, terminó matando su juego, y por alguna razón, que aún no me explico, me sigue persiguiendo la imagen de él con la copa de Kum. Pero quién sabe, tal vez tus hijos puedan conocer el juego finalmente terminado de lo que es Yandere Simulator. ¿Y tú, conocías la historia de este creador de videojuegos? ¿Qué es lo que piensas? Estaré leyendo. Típico, habla menos y muestra más. Eso es lo que hicieron los de No Man's Sky. Después de que salió No Man's Sky y fue un absoluto fracaso, 90% de devoluciones luego de su primera semana. Críticas por todos lados, amenazas de muerte a Sean Murray. ¿Qué hicieron? Un empleado de Valve se le acercó a Sean y dijo, cierra la boca. Y eso es lo que decidió hacer de ahora en adelante. Se callaron, no dijeron absolutamente nada más, y empezaron a lanzar actualización, tras actualización, tras actualización, tras actualización. No daban ningún tipo de testimonio en ninguna red social. Cerraron sus malditas bocas, se pusieron a trabajar. Y pues, la gente empezó a respetar eso. La gente comenzó a respetar eso. Porque las actualizaciones eran de hecho decentes, y estaba reparando un montón de cosas. Y al final, pues, No Man's Sky se ha levantado de sus cenizas, ahora es un juego maravilloso, y tengo entendido que la última actualización que ha salido, ha disparado el juego una vez más al top de la plataforma. Tengo entendido que la nueva actualización de No Man's Sky es absurdamente épica. Que está 10 de 10. Y no, sus comentarios. Oh Dios, ser Gappa, es real. Gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides compartirlo. Recuerda que si me quieres enviar un fanart, mis redes sociales están en la descripción. Soy Gappa, y nos vemos en la próxima. Gracias Gappa, por tu increíble video, se te quiere. Leo, reacciona a Lore de Venezuela. No, después vemos cosas de horror. Ya, pero es el Ecaverso. Eh, eh. Por lo que ahí va. Si crees que estoy haciendo mal uso de tu material, escríbeme y lo borro, eh. Sin pero ni nada. Pero al instante. Taza de cum. Taza de cum. Pero ahí va. No Man's Sky demostró de que sí, un juego muerto puede levantarse y convertirse en una jodida experiencia digna de ser compartida. Por lo que... Que este sujeto haya arruinado tan jodido, de una forma tan intensa, un juego que tenía tantísimo potencial... Es criminal. 0701 me quiere por X100. Mi recomendación, Scorn, el futuro de la humanidad es un infierno de carne y metal. Ahí va. Y... Abre.